Hola muchachos No chicos, soy una quebrada Me pasó lo peor que le puede pasar a una chica linda No pide, ¿sabes cuándo llega la atrevida de papi de flor? Ayer, salí A las 7 Volví a... A las 7 Tus streams me hacen feliz en mis últimos días de vida Me compré un trípode Para... para grabar tiktok Trípode como vos, pero no tengo pija, pelotudo Baja el chivo que perfumás toda la habitación Sentía de que el corazón me iba muy rápido Es autismo eso, ¿no? ¿Le hiciste upa a morte? Capaz es eso Fui al McDonald's Y en el McDonald's, boludo Me compré... o sea, yo tenía un re hambre Pero tenía mucho hambre Me compré cartas, miren Todavía no las abrí Y me la comí recién Me muero, boludo Hola, Darwin Aburrido el pibe este Me voy, callate, hijo de puta Me haría miedo que se me salgan los ojos Chicos, ayer fuimos a una previa Que Bauti nos dijo que era una previa Y no era una previa, era un cumpleaños Y había una banda de gente Y en un momento, o sea, ya cuando estábamos por salir Empezaron a hacer preguntas Y cada uno tenía que decir algo positivo O algo del cumpleañero Y se iban haciendo preguntas entre todos Y estaban todos diciendo cosas del tipo, boludo Tenía un re pijón Infermedad de Graves Esta es una forma de hipertiroidismo ¿Te salen los ojos altores? Me secuestraron Lo chiquitito feo Que es tan feo que te empieza a parecer lindo Es la típica Que yo cuando estoy sola con Morte me lo beso Pero cuando hay otra gente no Literal, o sea, yo la verdad No tengo ganas de ir a streamer con Morte Porque yo ya sé que lo primero que va a hacer el gordo Va a ser empezarme a tocar el culo Empezarme a querer tocar por abajo del stream Y como sabe que estamos en stream Y no le puedo decir Deja de tocarme, gordo, asqueroso Porque queda como un pajero Sí, chicos, soy Mario González No tengo papás Tengo problemas familiares Uy Che, qué lindo corte Sí, lo tengo duro O sea, no se me pone en formas tan extrañas ¿Entienden? Además, si mi mamá se entera de que estoy saliendo Con mi ley Me van a echar de mi casa Enfocá la foto de Phineas atrás tuya Que estoy por acabar Bueno, nada Ser mantenida por un viejo Obviamente Corte hago algo Y al toque me olvido Y digo Fuá Mexicano a la verga Qué horror Jamás estaría con un gordo Compa ¿Qué le parece esa morra? Chicos, me regalan una operación de tetas Y dejo que me las toquen Flor, muy bueno Su reel de ropa Y armas escondidas Entre las piernas No tengo Ningún arma Entre las piernas Hijo de remil Ya vengo Jacobo El fan de Florencia Dice Quizás no seas la más linda Ni la más divertida Ni la más constante Y cuando te levantas Y te pones de costado Parece que estás en 2D Pero eres la mejor Extremer del mundo No pude cagar Yo llevo a estar instalada Internada ahí con muerte, boludo Me arranco las orejas Tomé la botella al revés Me sentí completamente idiota ¿Cómo que es Juana de Arco? No, un hijo de puta Boludo, decidí vos Siempre decide ella ¿Yo hay algo que mi vieja Se lleve unos billetes metidos? Flor, vos te podés disfrutar El carrero de Jake 3 De la hermana extra fea Hijo de puta Ay no, qué horror Un puto Muerte ¿En qué onda? ¿Pediste el corte grande? ¿Qué te pasa, mexicano? ¿En qué año nací? Flor, tenés cara de rapi Tengo cara de rapi Y tengo mucha abstinencia Me puse Me puse a hacer parkour En el Minecraft, boludo Me hace acordar A cuando era pelada ¿Qué dice una güey? Las pelotas de mi ano Pero y Marco, ¿sí o no qué? Ah, qué puta barata que soy Hay un mosquito Lo tenía acá La masa Pulo roto Dale, vamos a jugar 1, 2, 3, go Hola, Tuki Varones infieles ¡Los odio! Hola, Mussolini ¿Trabajar? No, brazo No te cruces las piernas que te pichican los huevos Callate, hijo de Remini Hoy no los voy a salvar, no tengo ganas